En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de amor que cuenta con nosotros para continuar la misión, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Marcos, Jesús llamó a los doce y los envió de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros, y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni provisiones, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran dos túnicas. Les dijo, permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar, exhortando a la conversión, expulsaron a muchos demonios y sanaron a numerosos enfermos, ungiéndoles con óleo. El Señor Jesús preparó a sus discípulos para convertirlos en auténticos apóstoles. Es decir, los invitó primero a pasar tiempo con Él, a impregnarse en la vida cotidiana de lo que era ser un seguidor de Cristo. Y luego los envió a iniciar la misión, todavía bajo su tutela. Es la escena que hoy día meditamos. Los envió, dice, de dos en dos. Y los envió revestidos de autoridad, para poder realizar en nombre de Jesús, ungidos por el Espíritu, todo el alcance que tenía la tarea que les confiaba. No sólo la de predicar, llenos de la emoción del Espíritu, sino también expulsando el mal, sanando a los enfermos, realizando al modo de Cristo lo mismo que hacía el Maestro. Hoy día somos nosotros, seguidores de Jesús, los llamados primero a estar más con Él, a convertirnos en verdaderos discípulos, para que luego, ungidos por la gracia, podamos salir también como auténticos apóstoles para continuar y continuar con la misión. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abráceme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga, que les acompañe a cada uno en su misión, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.